La capital de los simios Hermanos, estamos reunidos esta noche, esta tarde noche o día No sé cuándo van a escuchar este desgraciado programa Conmemorando una fecha que ya se hace histórica cada año Judeo cristianos todos celebramos la pascua de los judíos Y a un conejo de mierda que pone huevos, que nadie se puede explicar eso En qué cabeza cabe que un huevo ponga conejos Al revés, que un conejo ponga huevos Profe, ¿me permite una palabrita? Adelante hermano Station ¿Está imitando a Neruda o está hablando como obispo? Si fuera más obispo, me gustaría más niños Se convirtió en caradima este... ¿Cómo están cabros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... La capital de los simios Estamos acá nuevamente muchachos En especial de Semana Santa o Semana Chanta como le dicen algunos ¿Semana Chanta alguno le dicen? Sí, efectivamente Con la gente que en esta fecha siempre busca salir de... A desconectarse, a relajarse A meditar profundamente en la pasión de Cristo Y lo que significó el que haya muerto en la cruz por todos nuestros pecados Para los judíos cristianos, obviamente Leí por ahí que cuando Cristo, cuando Jesús se dio a elegir si era crucificado o liberado junto a Barrabás Se comprobó que el fiscal era chileno ¿Era chileno por qué? Porque dejó a ir al weón que había cometido crímenes y dejó preso al weón que no Dejó preso al inocente, exacto Sí, totalmente, el fiscal era chileno Todo el rato Todo el rato Lamentablemente debemos notificar que tenemos un fallecido dentro del grupo Lamentablemente ¿Fallecido? Falleció, cayó en las garras de la Semana Santa ¿Sí? ¿Fue a un retiro espiritual? Fue a un retiro espiritual ¡Una por mí! Que sean dos Que sean dos Fanshop Fuiste güero, te queremos fanshop Dos de fanshop De acá le mandamos un gran saludo Y esperamos tenerlo de vuelta Esperamos tenerlo de vuelta luego Claro Dicen que un pelo de... No, mejor no, no me meto en esos temas No, pero para qué vamos a echar en detalles Para qué vamos a echar en detalles Está en un retiro espiritual Está en una, digamos Como introspección Don Lefanshop Efectivamente Un dato anecdótico Ya que estamos hablando de Semana Santa ¿Cómo ver el resto del mundo El tema de la Semana Santa? Porque para nosotros Que estamos imbuidos en una ideología judio-cristiana Es muy común que Ver la película El Jesús de Nazaret que da el 7 Todo el año No sé cuántos años llevará Dándola Parece que ya va a tener un récord En que lo dan todos los años consecutivamente Y la gente la vuelve a ver Puta, el de Semana Santo viejo Y antes que naciera yo La están dando a saberlo Oye, pero el... Paquete a poco de cosas La película es larguísima Pero es buena Está bien hecha No, está bien hecha Está bien hecha Pero ¿Los musulmanes creen en Cristo? ¿Musulmán? ¿Musulmán? ¿El superhéroe antiamericano? ¿El superhéroe antiamericano? Sí Eh... No lo sé Para los musulmanes Cristo es uno de los profetas Ya No es el hijo de Dios Sino que es uno de los profetas De hecho el Islam Reconoce toda esta tradición Judeo-cristiana Y... No está a la altura de Jallah Que es el Dios Ni Mahoma Que es el profeta El verdadero profeta ¿De Jallah? Jallah Ah Jallah, 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 Jallah 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 Que Jallah, Jallah es Dios Y Mahoma el profeta Pero a Cristo se lo reconoce Como uno de los profetas Está a un nivel Muy alto O sea, está Jallah A la derecha de Jallah Está sentado Mahoma Y a la izquierda Está sentado Cristo A ese nivel Ah, o sea Que Jallah está primero Claro Que primero Jallah Primero Jallah Totalmente Exacto Y... En este caso Para los musulmanes Incluso Cuentan Cómo fue la pasión de Cristo Y la cuentan Desde un punto de vista A... Algo extraño Por así decirlo Por ejemplo ¿Qué es lo que dice El Corán sobre Jesús de Nazaret? Dice Es siervo Espíritu Palabra y señal de Dios Pero no es Dios mismo Su vida fue excepcional Y por tanto Su muerte también Aparece envuelta En este halo De sobrenaturalidad Cristo No fue muerto Y crucificado Oh, nos engañaron entonces Sí Para ellos Se lo pareció ¿Qué fue lo que hizo Dios? Jallah ¿Eh? Toma el espíritu de Dios O sea, de Cristo Lo eleva al cielo Colocan A una persona Que se parecía a Cristo Y esa es la persona Que muere crucificada No es Cristo Porque Jallah Jamás dejaría Que a su profeta Lo matara en manos humanas Tiene una lógica Un poco más lógica Que la de los cristianos El problema es que Este Jallah Este Dios tan bueno Deja que maten A un muero inocente Por culpa del otro ¿Era chileno también ese loco? Era chileno también ese loco Cachando Es muy, muy Muy extraño Y por eso que los Para los musulmanes Por ejemplo Se ríen de que Los cristianos Alaben una cruz Y dicen No, si Cristo nunca Murió en una cruz ¿Para qué alaban una cruz? ¿Un gobern que no fue? Jallah los engañó Se llevó a Cristo Dejó a otro loco Pero No No pasa nada O sea, fue un sustituto ¿Y en qué momento Se lo lleva? Cuando le dicen ya Usted es bueno Te hay que crucificar No Cuando está en el jardín De Getsemaní ¿Con Camilo VI? Con Camilo VI Claro Cuando el loco Empieza a llorar sangre Y empieza Dime por qué Te moré Le sale lindo Mira mi muerte Por favor Me acordé 31 minutos Ah, entonces En ese momento Entonces el loco No vio la serpiente Dijo Dijo Muy guacho Te voy a sacar de ahí Voy a poner otro hueón Que sea más pavo No ¿No? Mira Hablando de eso mismo Me acordé Lo que tú decís De La Pasión de Cristo Ah, sí Esa es la película De La Pasión de Cristo Donde se le aparece Como la muerte Una muerte que está pelada Así como Que se parece al tipo cosa Ah, yo vi La Pasión de Cristel Pero esa otra no No, que le duele la guatita Sí No, esa es la que La pueden encontrar En las páginas públicas Ah, ya Sí, en el video también Se le puede encontrar La Pasión de Cristel Sí Sí Pero hablemos de la película Hablemos de la película De Mel Gibson Mamasanto Supuestamente Mel Gibson Trata de Retratar fielmente Cómo fue que murió Cristo Aunque eso De fielmente Va a depender De cómo fueron los evangelios O sea Hay otras cosas ahí Obvio Que cómo que no cuadran Porque Según el concilio de Trenton Estamos hablando recién En el año 300 después de Cristo Se pusieron de acuerdo Cuáles iban a ser Los cuatro evangelios Que iban a A dictar la fe del catolicismo Ojo que aquí yo no estoy hablando Nada contra el catolicismo Simplemente estoy entregando Dato histórico Y datos duros No, claro Si la gente entiende Y En esos evangelios De hecho Pablo de Tarso Que es uno de los evangelios Uno de los evangelistas Más importantes Él Ni siquiera conoció a Cristo ¿Ah no? No Ese era un romano Ni siquiera era judío Era romano Y ese loco Supuestamente Era un romano malo Que cobraba impuestos Y el loco Se le apareció a Cristo Ya Y como se le apareció a Cristo Él se hizo En teoría se le apareció No se crea fumado Un loco Pero Se fue a juntar Con los nuevos cristianos Y empezó a fundar la religión Y él fue el que Contó esta historia Extraordinaria sobre Cristo Para los romanos Para que los romanos Creyieran Y se hicieran cristianos Así que Es una cuestión La historia del cristianismo En sí Desde su inicio Es bastante extraña ¿Sabes qué profe? Yo esa historia No me la compro Yo Me quedo con la historia De la película Que usted Me recomendó el otro día Y para mí Que Cristo Era un loquito así Común y corriente Y todavía está vivo Oh The man from earth Exacto Luego de estar trabajando De profe A lo mejor Trabaja repartiendo Ahora el pepío El chiles pre Sí Pero Me quedo con esa teoría ¿Cuál es el problema De esta famosa Semana Santa? Que nos faltan los weones No puedo decir otra palabra Chichín Contador de chuchas Chichín Número uno Nos faltan los desgracados Vamos dos fachos Vamos dos fachos Vamos este programa Papatí y Fanchos Vamos Nos faltan los desgracados Que Con el tema de la fe Y como se acercaba Fin de mes Y toda la cuestión No hallaron nada mejor Que hacer culto En Puente Asalto Teniendo coronavirus El desgracado del pastor El desgracado del pastor Hizo culto con coronavirus Declarado Y luego no sé cuánta gente Contagió en el culto Los quería contagiar con su fe Con su entusiasmo Porque él dijo Dios me va a proteger Exacto Pero su platita No la protege nadie Entonces por eso Tuvo que hacer el culto Bueno le faltaba El diezmo mensual Le faltaba el diezmo mensual Entonces tuvo que cobrar Desgraciado No podía Miguel Saco Saco Los llama todos los días Para preguntarles Si salieron o no Ah ya Los llama Los llama Y si Los llama al celular Juan dice Si estoy en la casa Y me está A lo mejor anda comprando Exacto Ah que bien Esa es la forma Que tiene el gobierno chileno De controlar A los que están contagiados De cuarenta Porque tienen que estar Encerrados en casa Por catorce días En teoría Para los que dieron positivo Pero No Al final no No se cumple eso ¿Y hoy no se sabe Cuántos contagiados Hubieron en ese culto? La verdad que no Se les confinó A todos los fieles A cuarentena Obviamente obligatoria Pero La misma cuarentena Que vivimos Oye usted está en su casa Si estoy en mi casa Listo No hay un problema Ah A la larga ya Valeo Eso Eso fue Eso fue lo que dio pie A que dejaran Medio Puente Alto En cuarentena Si Si Esa fue una de las grandes causas Aparte de que Puente Alto Tenía una gran cantidad De contagiados Y aumentando rápidamente Eso fue lo que dio pie Para que Para que dejaran La mitad de Puente Alto Con cuarentena O sea En una calle El virus se pone bueno Y al otro lado de la calle El virus se pone malo Una es buena persona Y el otro es malo Al otro lado es mala persona Exactamente Según La vereda Según Claro Según Lo que dice Nuestro grandioso ministro Mañelich Mañelich Ay Tiene Tiene Del día que le pide Ay Si no lo ha hecho tan mal Si O sea Estamos relativamente bien Imagínense El día de ayer Se confirmaron apenas 286 casos Apenas Apenas Digo apenas Porque hace Tres días atrás Teníamos más de 500 Bajaron a 400 Y ayer 286 Una dos cultos y medio Más o menos Hoy día Domingo 12 de abril Resucitó 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 Por creyentes De verdad Me llega a dar pena Por los abuelitos Más que nada Si Porque ellos querían ir a misa Querían estar ahí Y los abuelitos Que son los más creyentes Son el grupo más Más Confectivo Por el coronavirus Los viejitos No pueden hacer Video streaming No pueden ver La misa virtual Serían cachados En todo caso Serían cachados Seguimos la misa virtual Ahí Que los locos Se conecten a la parroquia A tu parroquia de turno A tu camilla Que busquen en YouTube A Jimmy Schwager Que le gustaba ver A los abuelos Si Él pisó la luz Hermano Para de sufrir Oye Esos locos tenían una Ahí donde está la Broadway Esos locos habían comprado La piscina y toda la cuestión Hace poco Me tocó ir a Garzoni Y a la Broadway Ya Y la piscina Ya no es piscina como tal Sino que hay una pool party Ah pool party Si Una piscina que el agua Te llega hasta la guata Toda la piscina es igual Y es especial para hacer fiesta En verano loco Si tienen la oportunidad De ir para allá Ahí están las meas guachas loco Están las meas guachas Y todas en bikini loco Así que Vamos a ir Vamos a ir a tazar Claro Hay que ir a tazar Coronavirus De nuevo Otra vez Maldito coronavirus Todavía no se encuentra la cura Todavía no se encuentra la cura Los curados se han encontrado Los curados Si Hay que matarlos con alcohol Que dicen Si La Sondón quería Hacer ley seca Que hubiera ley seca O sea Aparte de quedarte en cuarentena Ya Que la botería Estuviera encerrada Ah no hay No es castigo Se le costó un castigo No Pues ya es castigo Ya Es desorden Como se le ocurre No No sirve No sirve Llegamos El día de ayer Fueron O sea en total Tenemos 80 fallecidos Por coronavirus 7203 infectados 286 casos nuevos No tengo el número de recuperados Pero debe ser alto igual ¿Pedir la curva cómo vamos? Se va achatando mucho la curva O sea A esta altura Deberíamos tener Nuestros 1000 contagiados Por día ¿Podemos ir a la disco ya entonces? No No hay que relajarse ¿Hacer asaguito no? ¿Podemos ir a la playa? ¿En helicóptero si? En helicóptero podemos ir a la playa Efectivamente En helicóptero A Cachagua Zapoyar Desgraciado O sea Yo sé que el cuico Indolente No pero ya se pasó Se pasa Y uno Tengo entendido Que un Un senador de la república Me parece No sé si es fake news o no No lo tengo confirmado Pero me parece Que el señor Carlos Montes Ya De la democracia cristiana Fue en helicóptero Se fue por la playa Que lindo Violando las cuarentenas Y todas las cuestiones Los toques de queda Inclusive Como son senadores Ellos tienen el poder del país Por lo tanto Ellos saben lo que Ah si Es que lo mejor Fue para echar un vistazo Como estaba Santiago Por el aire Lo mejor fue contando Desde arriba Los contagiados O los muertos Claro En su casita En su casita En la playa Lamentablemente Cuántos fueron Más de 20 mil autos Los que salieron Hoy pero salió Harta gente De la caridad Harta gente ¿Cuál es el problema? Todo el mundo dice ¿Pero cómo es posible Que estando en cuarentena La gente salga? Sencillo Usted se mete a ComisaríaVirtual.cl Saca un salvoconducto Usted dice Que va a trabajar O usted dice Que va a haber Un FEMO Cualquier tontería Lo que se le ocurra Y usted muestra Ese papelito Y los pacos Te tienen que dejar pasar Pasamos el datito Pasamos el dato Así es sencillo Y a los desgraciados Que lo devolvieron Fue por Literalmente Por hueones Porque no sacaron el papel Porque todo el resto pasó Carabineros dio la firma La cifra oficial Que más de 20 mil autos Había salido Hubo una gran congestión En la Rota 5 Sur Porque obviamente Estaban ejerciendo El control de salida Pero si tú tenías el papel Para todo Tu ocupante Pasai No es que es para Una gravedad No importa Porque ahí nomás Ahí pasai Si es lo mismo Lo ideal ahora Sería cerrarle la vuelta A estos hueones Deje de jalar Don profe Estamos hablando De jalar Y usted está jalar Efectivamente Estoy jalar Efectivamente Y ojalá Que los locos No hayan sacado El salvoconducto De vuelta Y no puedan entrar A Santiago ¿Ves? Ese salvoconducto Dura máximo 4 horas 4 horas Entonces te sirve Para poder viajar Para ir a la playa Para ir en... Y lo más probable Que varios buenos Se hayan quedado afuera Porque la página De buena mierda En todo caso Ojalá que se haya caído La página Que los sacos Le hayan botado propósito O que digan Día domingo No, si la gente Normalmente no trabaja Así que no Que le impidan Volver a los días Pero no pueden ser Tres indolentes Así, obvio Que estamos en cuarentena Se tienen que quedar En la casa Sí Se fueron al chancho Bueno, pero Hay de todo Hay de todo En la viña En la viña del señor Hermano Como un amigo Ahí que Salió solo A Plaza Dignidad ¿Verdad? Es que Para ponerlo en contexto Después de que Piñera Hizo su gran visita A Plaza Dignidad Plaza Baquedano Plaza Italia Y Causó un Un escosor grande En toda la gente Yo vi un video Donde habían Locos Que fueron a Desinfectar la plaza Porque estaba Piñera En serio En serio Fueron con mascarilla Y todo Había Piñera virus Había Piñera virus Entonces empezaron a echar Así como para Para despejar Los malos Los malos Ambientes Pero un Un personaje Que si Podríamos ver Y analizar Que fue lo que hizo Este desgraciado Escuchémoslo Acá tenemos el audio Vamos a Vamos a poner acá Para que se escuche Como se escucha Exacto La plaza La plaza Nuestra CTM En mi plaza A ver En mi plaza O es de todos los chilenos Que se ponga acuerdo Poco No que después En nuestra plaza Pero Pero mira El loco Lo están filmando Desde un edificio O sea Más o menos lejos De plaza Italia Y hasta ahí Se escucha Lo que el desgraciado Está diciendo El loco Está con un escudo Y con una camiseta Que no sé si es del partido comunista O de la selección chilena Una cuadra roja Anda Una cuadra roja La cuestión es que el loco Está con su escudo Está con todo Y está gritando Descarada Desaforadamente A los cuadros vientos Que la plaza es mía La plaza es nuestra Y que Y piñera Condiado Y piñera CTM Y todas las cuestiones Exactamente Continúa Continúa Me fuiste para Me fuiste Vamos a hacerlo En mi plaza Ay loco Desquiciado Me acuerdo El panchope Se escuchó clarito Pobrecino Debe tener algún problema mental Porque de verdad No se explica De verdad De verdad No se explica bien Es una hueá chistosa No Totalmente chistoso El desgraciado Yo veo este video Y digo Pobrecito Le voy a poner un tema Solo Solo Está absoluto y completamente Solo en esa plaza Este weón Solo Pero solo Solo Bueno Está más solo Que piñera Para el día Para el día El amigo Me mañan Tiene tanto Tan poca gente Está solo Está solo Solo Pero como Se le ocurre Ir a gritar Más encima Sabiendo Que va a ir solo No va a ir nadie No va a ir absolutamente nadie Más encima Con escudo Que estaba esperando Que llegara Ahí Toda la primera línea Los pacos Que llegaron Un pequeño caraynero Solamente Para enfrentar a él No Me pescaron Al loco Digo Ya grita Ya grita 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 En verdad Me acordé Del gallo Que tan Criticadamente Fue Este gallo Que dijo La playa Es mía El que Era genente Casco Ah El del gas Si El que Estaba En el lago Y dicen así Como Sal de mi playa En este caso Sal de mi Plaza Yo me acordé Desde el Apolo El Estúpido A mi Plaza Y grita Estúpido A mi Plaza Idiota No Se puede Así Hola Chuch No Y es que Estar aguantando A todos Estos idiotas Si es el problema Que Que Capaz Que después Vaya otro Porque Los controles Indos Y se hizo famoso Que vaya También A gritar Tonteras Y lo haga Así Entonces Claro Es terrible Es terrible Oiga Pero También Algo Más pasó Dentro De Toda Esta Semana Con Nuestros Políticos Queridos Ya que Llevaban mucho tiempo Sin darnos que hablar Si Hace rato Hace rato Que nos daban que hablar Pasó algo Verdaderamente No sé No sé si hermoso Pero si fue Fue bastante Jocoso Fue muy Jocoso Fue muy Jocoso Primero Hay un dicho Muy importante Que dice No te tomes La leche Antes de ordeñar La vaca Respecto a eso Leamos un tweet Que tenemos por acá De la señorita Marisela La señorita Marisela Santiago Áñez Por supuesto Ella se fue Del Del pro Me parece Se inscribió En el partido Humanista O comunista No estoy seguro Pero se fue Del pro Se fue del pro Dejó a meo Dejó a meo Si También Más solo Me gusta más solo Que se ponde La placita León Más solo Que mañe El chimeo Más solo Que mañe El chimeo Si Esa es una situación Por último Meo Tiene la carencita Ah verdad Si 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 Ahí lo mantiene Le da su paletita Mensual Mira me acordé De De un De una cuestión Que cuando Mar González Jugaba por la selección Ajá Era un partido Que jugó horrible Que se jugó muy mal Muy mal Y había un comentario Que decía Que injusta es la vida Mar González Le pagan Por jugar Juega como el culo Llega a la casa Y se culé a la maura Riva Que injusta la vida Eso si que injusticia Que puede Oiga le voy a leer El tweet De la señorita Marisela Hágale pues Hágale pues Antes de todo Lo que pasó En el congreso La señorita Publicó En su tweet Hoy votamos A la nueva mesa De la cámara Que tendrá Por primera vez A una mujer Comunista En la testera Carol Cariola En la primera Vicepresidencia Un hecho histórico Que a pesar De la pandemia No puede pasar Desapercibido Ahí podríamos Ponerle Esa música Y la Y la Y la Y la Y qué pasó Y qué pasó ¿Qué pasó? Perdieron Se tomaron Se tomaron la leche Antes de ordeñar La vaca No se puede Se limpiaron el traste Antes de ir a hacer el popó Antes de ir a hacer el popó Se limpiaron el traste Desgraciado Cuento corto Para que se entienda bien La oposición En este caso Tiene la mayoría De los diputados Por lo tanto Ellos Hasta el momento Han escogido Tanto en el senado Como en la cámara Diputados Han escogido La testera Que es la presidencia La gente que se sienta Antepresidente Vicepresidente Y segundo vicepresidente Pero como que No les gustó mucho A ellos Y se dividieron los votos Aquí tengo La reacción Por lo menos El reporte Que nos da la tercera Gabriel Silver De la democracia cristiana Carlos Cariola Del partido comunista Perdieron No que ganó La derecha Ya No Ellos perdieron Literalmente perdieron De verdad perdieron Weones Luego de que La centro izquierda Rompiera el pacto Administrativo Asumieron en la presidencia Diego Paulson De Revolución O sea De Revolución Nacional Primer vicepresidente Francisco Ondorraga De Evópolis Este Francisco Ondorraga Me parece que era El exalcalde De Maipú Que era demócrata cristiana Antes El que perdió Con la cativa arriba El que perdió Con la cativa arriba Si Pero antes Porque ahora es de Evópolis No se si es el mismo Tengo mi duda Tengo mi duda Si Fue el diputado Ignacio Urrutia Partido Republicano Quien antes de que El nuevo presidente De la cámara De diputados Diego Paulson Se instalara en la testera Para asumir el cargo Le prestó al parlamentario Su chaqueta El gesto buscaba Darle solemnidad A un ascenso Que en el oficialismo Y en parte de la oposición Fue totalmente inesperado Y así lo fue también Para el jefe de bancada De rehenes Que en este martes Para Maricela Santiago También Para mí Para todo el mundo Se convirtió en el parlamentario Más joven Con 32 años En liderar la corporación De retorno a la democracia O sea En algo tenía razón La Maricela Santiago Sí, fue un día histórico Sí, fue un día histórico Fue un día histórico Esto luego de que Sectores del fraude amplio El Partido Humanista El PPD Y el Partido Radical Rompieran de forma inédita El pacto administrativo De la oposición Dejando en manos de Chile Vamos La conducción de la cámara Vamos Chile Ay, qué rico Cuando les pasa ahí Pero las señales De que Un escenario así Podría darse No fueron menores Varias semanas atrás Desde sectores de la oposición Habían advertido Sobre la resistencia Que generaba en alguno Gabriel Silber Demócrata cristiana ¿Qué fue lo que pasó Con Gabriel Silber? En otros proyectos anteriores Había votado en contra De lo que había dicho El Frente Amplio Ah, estaba en lista negra Estaba en lista negra Entonces le dijeron No coloquen este Porque lo vamos a rechazar Pero la democracia cristiana Dijo ¿Ustedes prefieren Que quede uno de la derecha? No, no De la derecha jamás Pero no lo propongan Lo propusieron Cagaron Asimismo Entre los más moderados Del bloque Habían hecho ver Que tampoco debían Sus votos A la diputada Carlos Cariola ¿Por qué? Porque eran comunistas Si nadie quiere A los comunistas Tengámoslo claro Ni ellos se quieren Ni ellos se quieren En la última encuesta Se le dieron votado Como el partido Más repudiado Y el que tiene Menos apoyo Menos del 6% Hasta Piñera Le gana a los comunistas Y eso es mucho Es demasiado Bueno, yo cacho Que hasta Mañanich Le gana a los comunistas Dios se cree El portador Nadie quiere al comunismo Entiéndanlo Oiga, pero después de esto Se mandaron Unas declaraciones De De oro Uh, Carlos Cariola Le echó la culpa Al patriarcado Le echó la culpa Que porque ella era mujer No ganó La presidencia Y donde dejamos A Las presidentas anteriores Se nos dio el nombre De esta mujer En este momento Alejandra Alejandra López Parece que es Que era Que era de Que era de Que era de Como de Un partido de centro No era El PRI Era el PRI En la fundadora Alejandra Sepúlveda Alejandra Sepúlveda Alejandra Sepúlveda El PRI Fue electa Presidenta de la Cámara Y Carito no No Porque ella no Anteriormente sí No, sí Lo entiendo Pero por qué ahora Carito no Por ser mujer Por ser mujer Dice que no Pero entonces ¿Cómo lo hizo Alejandra Sepúlveda? A lo mejor Era un macho Cubierto Era un travesti Era un travesti Era un travesaña Capaz ¿Y Giorgito Dijo algo? Sí, Giorgito Se desató Hablando Giorgito Diciendo que Que no correspondía De que Algo de que Querían anular La mesa Sí, quieren censurar La mesa Pero primero Vamos a la votación Ya Dice Las amenazas Se concretaron En las dos votaciones Que se realizaron Para elegir la nueva mesa En la primera vuelta Silver Logró 47 votos De los 70 parlamentarios De su sector 47-70 47 Sí Víctor Toro De la ECEA Obtuvo 21 puntos Y El independiente Renato Garín 2 Por su parte Paulsen Superó a Silver Por 8 votos Logrando 55 apoyos En el caso de Cariola La legisladora Se impuso por un voto A Francisco Andurraga Con 59 respantos Mientras que Pamela Giles Sacó 4 La abuela La abuela La abuela Sacó 4 votos Bueno, los humanistas Podéis cuadrándose Así, dado que Ninguno de los candidatos Logró el quórum Requerido de 78 votos Se realizó una segunda vuelta En ambas votaciones El PS y la ECEA Intensificaron las gestiones Para revertir El resultado del verso Sin embargo Los esfuerzos No dieron fruto En esta segunda vuelta Paulsen se impuso Por 58 votos Contra 56 A Silver O sea, un poquito de diferencia Un poquito de diferencia Mientras que un roca Venció a Cariola Por 61 a 59 O sea, al comunista Le ganaron más fuerte Sí El único opositor Que logró asegurar Un cargo en la testera Fue Rodrigo González PPD Rodrigo González De Viña del Mar De Viña del Mar Sí Quien superó a Jorge Alessandro De la UDI Por 13 votos Convirtiéndose En el segundo vicepresidente Quiebre opositor Y eventual censura Efectivamente Las reacciones No se dejaron esperar Desde la ECEA Apuntaron inmediatamente Que el Frente Amplio Fueron los causantes De que se rompiera el acuerdo Para que no apoyaran a Silve Mientras que Desde el Frente Amplio Y de los partidos comunistas Acusaron a la democracia cristiana Que no apoyaron a la guerra de Carola A mí que Giorgio y Boli A lo mejor votaron por RN A Río Revuelto Ganancia de pescadores Dicen por ahí Entonces ¿Qué es lo que quieren hacer? Hacer una censura A la mesa ¿Pero qué significa esto? Que ni siquiera La mesa ha asumido Y la quieren acusar De que no ha cumplido Con sus deberes Es un resquicio Que tienen Para revertir la votación Y ganar ellos Son malos perdedores Estos buenos Es que la cagan Pero ¿Cómo voy a censurar Algo que ni siquiera Ha empezado a andar? No, es que ¿Eso es factible? O sea, ¿pueden hacerlo? Técnicamente sí Los parlamentarios En ejercicio Pueden hacer Una censura A la presidencia De la cámara Y ellos tienen que renunciar Y se tienen que Coger una nueva directiva ¿Pero esta censura No se tiene que hacer Por algún Trabajo mal hecho O por alguna cosa? En teoría sí En teoría sí Pero Y aquí es donde viene El gran pero La pueden hacer Cuando quieran Entonces pueden acosar De que son de derecha Y que por eso Lo van a censurar Y listo Y con eso les basta Y pueden censurar Si obtienen los votos Necesarios Lo hacen Necesitan 78 votos Para censurar la mesa Puta, como son mayoría Capaz que lo Pero sería un pésimo Un pésimo precedente O sea Pero si estos Puedes no saben pensar ¿Por qué? Por eso que ahí Demuestran nuevamente Que la clase política Está tan como las pelotas Allá abajo Dentro de la ciudadanía Porque ni siquiera Son capaces de respetar Lo que ellos mismos hacen Porque ellos votaron Perdieron Bueno, asuman Y perdiste Mala suerte El próximo año Vienen unas nuevas elecciones De Cámara Ponte de acuerdo Presenta mejores candidatos ¿Por qué colocaron comunistas? ¿Por qué colocaron Demócrata cristiano? Busquen candidatos Que generen acuerdos O sea Son de cabrones nomás Literalmente De cabrones Que colocan Este tipo de candidatos No sé En qué estás pensando La verdad La verdad La verdad La verdad No No sé Oiga profe Usted mencionó también Ahí que se había salido Uno De Van Paraíso Me acordé Que por ahí También había salido Un datito De Los coronavirus En cuanto a las distancias Que debemos mantener Por regiones Sí, lo gustó Es bastante bacán De eso Pero Veámoslo después de la pausa Ya pues Me parece que estamos A la hora Ya pues Vamos a la pausita Vamos a la primera pausita Y volvemos A la capital De los simios Sin fancho Sin fancho La capital De los simios Estamos de vuelta Con más De la capital De los simios Sin fancho Sin fancho Especial semana santa Exacto Pero aquí estamos Igual recordando A nuestro amigo Tomándonos Un Fancho Fancho Sí Está presente igual El desgraciado Sí Y hoy día En este momento Nos acompaña La catita La catita La catita Sí Gente que la había echado menos Desde el programa 2 Exacto Nuevamente Está con nosotros ¿Cómo está catita? ¿Cómo están chiquillos? Bien, bien Aquí Viviendo feliz la cuarentena Sí Encerrada Enclostrada Como debe ser Como debe estar Toda mujer Sí Muy bien Exacto ¿Qué se siente tener para ti Disponir en la cocina Todo el día? Bien poco disponible la tengo Porque estoy trabajando en casa Toma con combo breaker Estoy con teletrabajo Sí, estoy con teletrabajo Y la verdad es que Mi marido cocina Ah No Si todo lo que dije La vez pasada Era mentira Yo llevo la rienda En la casa Que tanta wea Ah Bien Tenemos una mujer Empoderada Aprende Carol Cariola Vuestro buen macabeo Algún día Se lo voy a presentar No Nos presentí Es el weo No Estáis loca No Pero cocina bien Algo bueno que tenga Ya Por lo menos Ya Por lo menos Qué bueno ¿Cómo llevo la cuarentena? Bien Fíjate Todavía no me empiezo A abrir el lujo Estoy tranquila Estoy feliz en la casa Es que yo soy de esas personas Afortunadas Que tengo trabajo aún Trabajo desde mi casa Estoy tranquilita Duermo más Porque me ahorro Una hora y media ida Una hora y media vuelta Entonces soy feliz ¿Y qué se siente Tener a las criaturas En la casa? O la criatura en este caso No Tranquila Es que mi criatura Ya tiene mucha Tranquila No hincha Tengo amigas que tienen Criaturas pequeñas No voy a decir nombres Afírmate 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 Rosita Están un poco más estresadas En su casa Pero bien Un saludo para la Rosita Un saludo para la Rosita Un saludo para la Rosita Pero bien Córtela con el Tarbaiter Por favor Todos los capítulos Yo los escucho A pesar de que no participo Y siempre ¿Qué le pasa Al profesor? Es que en vez de fumar Vapeo entonces No Bueno Que quede claro Que no estamos Con el Tarbaiter aquí El vapeador del profesor Pero este es especial De Semana Santa Entonces como estábamos Hablando de Jalá Después está haciendo Alusión a Jalá 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 Ocupando la Jalá A Jalá Exactamente Ya El gobierno Entrando en materia Ya El gobierno ha propuesto Que Se tiene que tener Una distancia social Que significa esto Que la persona Tiene que estar Relativamente Entre un metro y medio Dos metros de distancia Cosa que no cumplimos Acá en este momento Para que Que podamos tomar la cámara Un saludo para todos Para toda la gente Que nos va a estar viendo Después para los futuros Patreons Pero usted no lo haga en casa No 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 haga esto Distancia social No haga esto Hay una película Que se llama El demoledor Me parece que es ¿Sí? Es de Winsley Snipes No ¿No? Sí, sí Con Don Salasandra Bullock Schwarzenegger Schwarzenegger Ya En esa película Supuestamente Ellos son condenados Schwarzenegger ¿A dónde? Silvestre Estalón Silvestre Estalón Corrales me pareció raro Sí Claro En esa película La gente No había papel higiénico En los baños De hecho Habían unos botones Todavía no se sabe Cómo creen Estas funcionan Las conchas Las famosas conchas Las famosas conchitas Claro Cómo funcionan esas conchas Que a mí Que tenían papel de diario Nomás A mí se me imagina Pero lo más cómico Es que la gente Efectivamente Mantenía una distancia Social separada Y tenían relaciones A través de la mente Ah ¿Virtuales? ¿Tú crees que Eran relaciones virtuales? Practíquenlo en su casa Muchachos No queremos más criaturas No queremos más cabros chicos Porque está seguro Que de aquí a nueve meses más Van a salir una cantidad De cabros chicos Los cabros chicos De la cuarentena El baby boom Se da Después del terremoto Hubo un baby boom Se presume Que para el estallido social O sea Esto fue en octubre Noviembre, diciembre Enero, febrero Marzo, abril Mayo, junio En junio Van a estar naciendo Las primeras criaturas De post estallido social ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay crisis La gente por lo general Tiende a refugiarse A hacerse más Arrumaco A tener más relaciones Y tener más cabros chicos Es como que el cuerpo Se prepara para eso Está estudiado Después de que Cualquier catástrofe Ocurren estas cosas Es que si después De ver tanta tele Y de tanto nexito Te aburrías Algo tienes que hacer Algo que hay por hacer Obviamente Imagínense Imagínense La gente después De el terremoto De 1939 O el de Valdí del 60 Donde no había tele No había radio No tenéis nada Era lo que había Eso Era algo que tenías que tener Tenías razón Ahora entiendo Por qué Mi abuela tuvo 14 hijos ¿Verdad? ¿Tantos hijos Tu abuela? 14 ¿Y más los que También no sé ¿Más los que murieron? O sea Tuvo más hijos Con los 14 hermanos vivos Oiga profe Yo le tengo un gatito Con respecto a eso Dale En India Nos faltaban Es infaltable esto En India Ya hay los primeros bebés Que tienen nombres alusivos A la pandemia Me está ahí Sí Nacieron una pareja De gemelos Y les pusieron Corona y COVID Me está ahí Para recordar Que habían nacido En la pandemia Yo sé que en la serena Le pusieron A un muchacho COVID-Briatan Y no existe COVID-Briatan COVID-Briatan Existe en la serena Lo escribieron O sea Era infeccioso Y fleite Infeccioso Y fleite ¿Cuál es su fuente Porque es demasiado rico? Es demasiado rico Mi fuente YouTube Facebook Evelyn Matej Facebook No miente Entonces Facebook No miente Entonces Si salió Efectivamente Que salió De la casa En todo caso Tiene razón La gatita Hay que corroborar Ese dato Con el registro civil No es por el COVID Es por el Briatan De hecho Yo preferiría Ponerle a mi hijo COVID Que el Briatan Es verdad No huevearían un poco Brian Es por eso Pero Brian o Brian Es que para llamarte Brian Tienes que parecerte A Brian del Bastric Boy Si no No te puedes llamarte Si no eres Brian Ah Pero eso Eso carita Lo vamos a tocar En un momento más ¿Así? Vamos a hablar sobre ese tema Sí Sobre los Sí Porque vamos a recordar Momentos lindos De una época No me invitan Si me invitan a la pauta Como sé Claro No Pero no 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 ¿Cómo lo hacemos Para reemplazar a Franchón? Ya Chequemos la calle Sí Chequemos la calle Que hay cerca Ya Así que Que póngase buena Para la chuchana No 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 Por supuesto Tengo un maravilloso anime ¿Dónde es que el teléfono? Yo pensé que me había perdido esta sección No Amigos Tranquilos Sé que están esperando con Nancy en la sección del fanchó Que toda la semana es Uuuu Así Uuuu Vamos con el anime No lo voy a desilusionar Le voy a traer el mejor anime de YouTube ¿Alguien me puede ayudar a buscar? Vamos Vamos Pronto Pronto Vamos Que se puede Estamos hablando del Distanciamiento social Exacto Entonces El gobierno recomienda que la gente esté aproximadamente entre un metro y medio o dos metros separadas ¿Cómo sabemos Que vamos a estar ese metro y medio o dos metros separados? O sea ¿Cómo poder comprobarlo? Para la gente que nos esté escuchando en distintas regiones va a poder entender esto Por ejemplo Por ejemplo La gente de Chiloé Si no tiene cerca un metro o algo con que medir Se puede separar tres salmones Tres salmones O la distancia de 16.000 cabos Usted los coloca en filita y esos 16.000 cabos Esa es la distancia que hay que tener En Chiloé En Chiloé no hay ningún problema con eso Van a tener eso Los que son borrachos ¿Ya? Los que son borrachos Presente Agarre cuatro cajas de tu jornal Y ponga en la en filita de dos litros Ah, pero borrachos Kuma Borrachos Kuma, obviamente A los Jacqueline Batruisenberg A los Arturito Vidal A la amiga de la copa Ah, es verdad que toman copa, ¿verdad? Pero era to jornal, al final Era to jornal, vio, to jornal Bueno, en cuarentena todo sirve, Chiloé ¿Alguien sabe quién fue to jornal? ¿Por qué? ¿Quién fue to jornal? Cuéntenos ¿El caballero que inventó el vino? El que sale en la caja El caballero que sale en la caja Que tenía la viña Fue ministro de la época portalera ¿Sí? Sí Estaba El dato histórico Portales, Renjifo y Tocornal Renjifo, me suena ese nombre Manuel Renjifo Manuel Renjifo El mago a la finanza En alguna tesis Olvidemos eso Ya Aguante, Renjifo El profe lo ama Aguante, Renjifo Llore frente a su tumba Aguante, Renjifo Si alguien alguna vez está muy aburrido Busque la tesis del profe Para ser profe de historia Manuel Renjifo Manuel Renjifo Tiene que estar muy aburrido, sí Pero hay gente muy aburrida Se llama Manuel Renjifo Y su política económica Chile 1830-1835 Y se demoró en hacerla Así que Tres años Me demoró en hacerla Auspiciado por En la biblioteca Laun Se la puede encontrar Si tú estás en Valdivia ¿Cuál es la distancia social? Un panchito ¿Qué es un panchito? Un panchito El lobo Un francisco chiquitito No, el famoso lobo marino Que casi se come piñera Ah Sí, que le pegó un tarascon así Piñera así que sacaron la foto Panchito es un lobo marino Que los valdivanes van a echar el tiro Un panchito Ah, ya El lobo marino clásico de Valdivia En Osorno ¿Cuál crees tú que puede ser La distancia social en Osorno? ¿Una vaca? Una vaca ¿Una vaca? Una vaca a distancia O dos terneros, chicos En San Felipe ¿A ver dónde? ¿No? Dos tinajas Dos tinajas de estadounidenses grandes O quince lados de Holguín Que San Felipe conocerá Lo del lado de Holguín Tan cerca del estadio En Paine ¿La sandía? La sandía Bueno, una no Como diez Cuatro sandías Cuatro sandías Cuatro sandías de Paine Cuatro no Pero si son gigantescas Las sandías de Paine Por eso son características Te va a dar la distancia específica Para tener la separación Para los pueblos de Imaraz ¿Una alpaca? Una llama ¿Ya? O dos vicuñas ¿La llama que llama? ¿La llama que llama? ¿La llama que llama? ¿Malufa? ¿Por qué la quichicaturri? ¿Cariquisitruquisitruquisitruqui? Eso es muy antiguo Algunos van a saber ¿En Paineaco? Son tres sacos de papa ¿Tres sacos de papa? Tres sacos de papa en Paineaco, obviamente ¿En Frutillán? ¿En Frutillán? ¿En Frutillán? Sí, efectivamente Cinco cujen de Frutillán O quince frascos de Mermelada Para que este Frutillán ya sabe La separación que tiene que tener ¿En Chillán? La longaniza La longaniza Cinco longaniza grande Es la separación que debe tener ¿En la longa? Sí ¿En tu ojo? No sé Mucha piedra No sé Cuatro indios pícaros Levantado 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 De estos grandes De luca, ¿sí? ¿Ya? De estos grandes, ya Pero la distancia Tienen que estar levantados Los indios pícaros ¿En Coyhaique? ¿Dos ovejas de lado? ¿O cuatro ovejitas de frente? ¿En Nuevo Imperial? ¿En Nuevo Imperial? Sí Un tres sacos de papa O cinco chuicos de chicha de manzana ¿Dónde está Nuevo Imperial? Al Nuevo Imperial Al Nuevo Imperial Al Nuevo Imperial Gracias, profesor ¿Existe Nuevo Imperial? Existe Nuevo Imperial Con suerte conozco una calle en la Praga Que se llama Nuevo Imperial Pero gracias ¿Verdad que existe Nuevo Imperial en la Praga? Sí Verdad Pero sí, Nuevo Imperial De hecho, entró en cuarentena Nuevo Imperial Es que no he visto noticias Sí Se me han visto muy trabajadores ¡Para Antofagastino! ¿Piedra? No, una rojita Las rojitas son las camionetas doble cabina Estos locos tienen los bonos de término de conflicto Que son millonarios Y todos se compran en la misma camioneta Mucho dinero Mucho dinero, efectivamente Pero eso es más ¿Para los coquimbanos? Tres jibias ¿Y para los serenenses? ¿A tu pico? Quince papallitas ¿No botellitas de pico, no? ¿No sirve? No, esos son palos de baile ¿Es baile de fin? En Talca ¿Talca? Talca Ocho completos O diez churrascos En Talca es la capital nacional del completo O sea, en Talca los locos comen completos como malos en la cabeza Es impresionante la cantidad de completos Pero el cápita que comen estos desgraciados Si el completo es como el alimento chileno o comida rápida Talca sería su capital ¿Vaya dato perturbador? Como dicen por ahí ¿Para Carragüe? ¿Carragüe? Carragüe Lightery green Carragüe Carragüe Se pronuncia Carragüe Si, no es Carragüe Carragüe ¿Estás seguro? Sí ¿Cuál es su fuente por eso? No confío mucho en la fuente Mi fuente por eso fue un lingüista Un lonco De la zona mismo de Nueva Imperial O sea, estás llegando que estás tomando con un huevo Estaba curado Un lonco Estaba curado Los dos curados Carragüe 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 ¿Es su fuente? No, fue un lonco Un lonco de la zona de Nueva Imperial Que me dijo que Efectivamente ¿Cuál era el sabatítico de ese lonco? No, no estaba tomando La verdad no estaba tomando Estaba sobrio Estaba sobrio Sí De hecho Fue cuando yo estaba en Ah, en Puerto Saavedra Estamos en Puerto Saavedra En Isla Guapi Para ser más exacto Él me dio el significado de la R Para el pueblo Mapuche Es una R Como gringa No se pronuncia R ¿Dónde vas a Carragüe? En Carragüe 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 también En Carragüe también Son dos sacos de papas O cuatro sacos de papas chicas Que ya lo que sea Es papa y papa y papa Para la calera Los caleranos La calera Sí Tiene un pueblito muy característico al leito Que está pegado La calera Eh, no sé Eso me sale como el Francho Eh, no sé Dos mezcladores de cemento O tres sacos de cemento Eh, ¿por qué? Está al lado del melón Cemento melón Ah, pero Y la planta polpaico también ¿Polpaico? O pal Muy bien Palpaico 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 Esto sí me cagué la risa En Valparaíso No sé En Valparaíso es Dos buenos men Dos Papas de mi chica Perdón Es la verdad no, mafo Es la verdad no, mafo Dos buenos men Dos posas de pichín Posas de pichín ¿El Magallanes? ¿Pontalena? ¿Pingüino? O sea, Asadito al palo Ah, Asadito al palo Sí, Asadito al palo Sí, Asadito al palo Sí Esa es la instancia Sí Para Futaleufú 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 Donde está uno de los rápidos Más famosos del mundo En el río Futaleufú Un pilchero ¿Qué es eso? Un caballito Corredor Qué bonito Qué bonito, ¿no? ¿Pasar Antonio? ¿Pescado? Cinco reinetas Dos gírias ¿Para Angol? Ah, no, Gacho Tres cajas de tomate Esa es la instancia Para los angolinos Tres cajas de tomate ¿Para los perquistas? De Concepción ¿Ya? ¿Un edificio el torreo? ¡Oh! ¡Fancho! ¡Te extrañamos! ¡Te extrañamos! Eso sí que fue chiste Creo que No dijo Garabato Pero Eso fue al hueso ¡Fancho! ¡Sal de! ¡Qué salió bueno! Catita le vamos a poner un tema ¿No se fue al hueso? ¿No te suena el tema? Sí, sí, aquí Ahí sí, a ver Vaya, bachada Eso Ahí ¿Qué es eso? Progreso Progreso Chiste cruel Chiste cruel Es hora del chiste cruel No se vaya a enojar ¿Por qué es el chiste cruel? Perdón, perdón Está ya, está ya No se enojen No lo sientan personal Para los penquistas Son 5 Manhattan No 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 es por el trago El Manhattan Es un lugar icónico También en Concepción Donde se comen Unos chorrascos Con el cupete en la mano No Se come Manhattan Pero el Manhattan Tiene la característica Que se conoce en todo Chile Porque Si no chorrea No es Manhattan O sea Te sirven Una cuestión Pero exageradamente Que tú Le podías echar salsa Sobre salsa Sobre salsa Sobre comida ¿Tú quieres eso? ¿Un sándwich? Un sándwich, sí Un chorrasco Que tú te lo comís Y por todas las chorreas Y si no chorrea No es Manhattan O sea Es el lema Mucho más que eso O sea Esporados son famosos A nivel mundial ¿Cuántos son? 5 Manhattan 5 Manhattan 1 metro y medio ¿Cache? Para que veáis la La magnitud La magnitud del Manhattan Sí En Calama Ahora sí alpaca Una yemita O dos zorros Dos zorros Sí, más o menos Dos zorros Sí, más o menos Para los estudiantes Sería por ahí Por Santiago Centro Para los estudiantes De los SACH Del PEDA Del HOTEM De la UFRO ¿Qué te pasa con los UFRO? Somos HIGHTS Pero ¿Unas 20 molotos? Unas molotos Unas capuchas Una barricada Una barricada Esa es la distancia Para que puedan ir cachando Otra vez San Antonio Pero ya más Con otro estigma 5 engrejos Unos chorros Unos chorros Unos 11 berlines O 16 botellas de apisco Línea Por eso Y por último Un pomayre Un jarroncito Los chanchitos Sí Unos 10 chanchitos 10 chanchitos de greda Efectivamente Qué bonito Qué lindo Coronelillo Cuando termine la valenciana De Coronel Coronelillo Esta sí que está difícil 17 latas de Jurel Bueno ya saben que ahí es donde se produce el famoso Jurel San José Ah ya En Jumbel En Jumbel ¿En Jumbito? Dos San Sebastián acostados ¿Dos qué? Dos San Sebastián acostados O diez paquetes de vela ¿Hacen vela ya? Sí pues Jumbel es la celebración de San Sebastián Ah ya ya Que es la más famosa en enero 28 de enero me parece que Nos seguimos mucho los Y por último ¿La esconde? ¿La vien? Cuatro la vienes juntos Cuatro la vienes juntos Es la separación ideal Muy bien Muy bien Muy bien Y eso serían las separaciones sociales que tenemos por el momento Buena 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 Oiga ustedes ahí también nos mencionaron Varias cosas Hablando de esta de distanciamiento Hicieron alusión a Espérate me faltó uno Me faltó uno muy bueno En La Serena también ¿Cuál es la separación ideal? ¿En dónde? En La Serena Tres tíos aceite ¿Cuál es el tío aceite? El famoso tío aceite ¿No cacharán el tío aceite? Ese lo conoce usted nomás Ni el fachor conoce ese No El tío aceite tiene un video maravilloso en YouTube El tío aceite es loco que te hace pescado frito con pan Entonces es un sándwich de pescado frito Único El tío aceite ¿Algo oliviano? ¿Ah? ¿Algo oliviano? Algo olivianito Sí, sí Y hipocalórico ¿Y dónde está ese señor? En La Serena En La Serena En La Serena El tío aceite es famosísimo a nivel mundial Lo conocen en China Lo conocen en Yemen En Sierra León En Estados Unidos se conoce como Uncle Oiro Efectivamente, sí Se me había quedado en China Bien, profe Bien Oye, yo le estaba preguntando Bueno, más que preguntando Diciendo que habían hecho alusiones a películas y cosas así Medio de los 90 El Demoledor Dijo por ahí el profe Sí La gatita me hizo alusiones a los Back to the Boy ¿Qué recuerdos tienen ustedes de esa época? En lo personal ¿Qué pueden contar así como anécdota? Oh, que yo estaba naciendo en esa época ¿Naciendo el halcón? Uy, estaba recién Tenía parece que el 92 No sé yo ¿92 grado? Estaba naciendo Yo todavía era muy joven Muy joven ¿Sí? Mira, yo el 90 lo divido en dos En 9 y en 0 En 9 y en 0 Muy bien No, es que fueron dos momentos muy marcados Que tuve entre el 90 y el 95 Que todavía era bien pendejo Y entre el 95 y el 2000 Que era menos pendejo Yo lo conocía Sí, pero por eso Menos, menos pendejo Menos que el resto O sea Ya, se lo damos La juventud, la adolescencia Qué lindo Qué lindo momento Qué lindo, año 90 Sí Año 98 Encuentro continental de jóvenes Sí Oh Sí, parece perno, parece perno Pero la vida nos cambió Cuando entramos a la iglesia Era terrible Mambo ese El encuentro continental de jóvenes Puro carrete De papá Es muy extraño Pero yo conozco al profe Uuuuuh Y de los años que lo conozco Desde que nací De uuuuuh Muchos años Entramos juntos a la iglesia Mira que lindo Sí Qué lindo Entramos juntos Como hermano A hacer la confirmación Hacer la confirmación Qué bonito Y descubrimos el antro de perdición Responde la iglesia Usted mamá Tienes que vivirlo 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 La hueá ñoña El profe lo vivió Y te decimos Amigo Hay que vivirlo Cada vez que uno preguntaba a esa hueá Porque te hacían Uy, Eje es maravilloso ¿Qué es Eje? Tienes que vivirlo Tienes que vivirlo Hasta el día de hoy No tengo idea Qué mierda es Es un pacto Es un pacto Es un sistema de manipulación mental No digas lo que se me dice No, no voy a decir nada De lo que se hace Lo juraste Lo juraste Verdad que lo juré Lo juré Lo juré Yo estaba en ese juramiento 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 Jiquillo Estaba en ese juramento Oigan, yo acá tengo unos recuerditos también Medios audiovisuales ¿Qué recuerdan con esto? A ver O escuchemos Escuche 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 Escúchala como se escucha Ya 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 Vim papá de vampiro La pachanga Año 93 Pegancura Yo no sé por qué A el trofe le gusta la ancho Esta canción Pero todo lo había pelado la papa con Pasame más vino Pasame más vino Y en ese tiempo ni tomaba Es por esa frase Pasame más vino Es que en ese tiempo era pendejo Si no tomaba Pero ahora se toman Todo lo que no tomó Por lo que no tomaba Pero íbamos a los videos del Tata A jugar Ni siquiera jugar a ver con los otros jugaban Sí, porque eran buscar las fichas Con suerte jugábamos Estábamos en Pelancura Pelancura está entre Cartagena y San Antonio Ay, qué marginal Qué marginal Estábamos en las cabañas de la sociedad minera Budauel Haciéndolo para SMP Ya no existe la minera Así que es lo mismo Amalfrente de las cabañas de los Rati ¿Cuál se llama la tía Amelia? La tía Amelia La señora Amelia Que era la que cuidaba las cabañas Partíamos el día lunes Porque era emocionante Me acuerdo que toda una semana Esto es un relato de vacaciones de pobres Sí, pero toda una semana antes Era la preparación Porque el bus nos iba a buscar ahí a San Pablo Y nos llevaba directamente a las cabañas Lo bueno es que esas cabañas se arrandaban por una semana Y toda la gente iba de lunes a lunes Qué bonita Por lo tanto, toda la gente llegaba el mismo día Y después se devolvía el mismo día Era un campamento guingo, pero muy pobre Sí, entonces tú tenías la oportunidad de ir a conocer gente ahí Y relacionarte Eran ocho cabañas Unas cabañas que si tú las veías ahora Sí, era una mierda de hacinamiento Pero el concepto, como lo pasamos ahí Era tan bacano Yo justo fui a esa misma calle Qué loco Qué loco, mira, qué loco Qué coincidencia Y en la misma época Imagínate tú, qué casualidad Sí, y tuvimos los mismos amigos Sí, para que veas Qué locura, sí Y fuimos a la misma discoteca A la Top Discoteca A la Top Music De Cartagero La Gato Negro ¿Ahí tocaba en La Pachanga? No, para ahí estaba un chico No, porque en el tiempo de La Pachanga Es que fuimos varios años a... Fuimos varios años seguido a Pelancuera Sí Todo dentro de los 90 Ah, muy bien Siempre dentro de los 90 Fue como yo diría como del 92 ¿Tres? 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 ¿Qué le recuerda esto? La maestra Jimena ¡Pues de que era rica la maestra Jimena! Es que no le venía ganas a la maestra Jimena Aunque se vestía con esas weas Que parecían mantel de mesa ¿Tres? 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 ¿Tres lo que uno siempre se acuerda de Carusel? La María Joaquina y Cirilo La María Joaquina y Cirilo ¿Cómo olvidar? Sí A esta criatura maravillosa me refiero a María Joaquina ¡Ja! 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 Yo la admiraba yo cuando chica quería ser como ella Pero todos querían tener el auto eléctrico de Jorge ¿De Jorge del Salto? Jorge del Salto Porque ni siquiera el auto con patina era bacán No era el auto eléctrico No era el auto eléctrico Todo el mundo quería Yo ni siquiera todo auto con patina ¡Ay no me acuerdo de eso! Sí, por lo que tenía un auto Era un auto que usaba batería Y era un auto eléctrico 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 Sí, muy, muy, muy bacán No, maravilloso carrusel Después hicieron el carrusel de la América Una mierda ¡Uy! ¡Uy! ¡Carrusel de las Américas! ¡Uy! ¡En verdad era horrible! ¡Uy! La cubia Lo único que tuvo fue la maestra Jimena y Fermín Nunca entendí por qué hicieron eso Fermín que decía Inocentes palomitas Vamos inocentes palomitas Era un poco... Así como... Era... Era lindo Sí Ahora que lo pienso El viejo era raro Sí Vengan acá Había que tener cuidado en ese viejo Mira que tengo un cuarto donde guardo las escobas Tengo un amigo que se llama Paul Está en Chile, en Valdivia Jajaja En ese tiempo no había... Bueno, había un internet pero que acá obviamente que no... Era como un pérrimo, no... No Fulsero con suerte Y todavía estaban en boda las revistas de ese tiempo, además las farándulas y todo eso La farándula yo creo que surgió en la década del 2000 No, pero... Ojo Que había... Revistas gráficas Ah, era como... La de Bigrama La de Bigrama La 1017 Por favor Recuerden esto y por favor quiero que lo escuchen Que se escuchen como se escucha Escuchen como se escucha ¿Cuál es? ¡Pam pa rá rá tan tan! ¡Tarararán! ¡Tararán! 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 ¡Verdad que daban el íntimo de David Hathelhoff! ¡David Hathelhoff! ¡Ficha personal de Mónica Godoy! ¡Ficha personal de Mónica Godoy! ¡Mamacita! ¡Món rica! El vuelo de una diva Alberto y Sorrae La simpatía en publicidad Enrique y video Pueden encontrar La bonita ¡Ah! ¡Chiqui! ¡Aquí! ¡Aquí! Recuerde Compre Telegrama Y exige gratis Un super especial De Pac-Tuboy En Buenos Aires Telegrama ¡Qué! Telegrama 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 ¿Qué más? Te caminó a cabo Hicimos evolución de nueva Por calipito La Telegrama Costaba 9.90 Y era La revista de espectáculos Que hiciste en ese momento Nunca la tuve Si de repente compra Si de repente se compra O sea, a lo mejor Tu en tu casa Yo en mi casa Nunca la tuve Yo me acuerdo Que mi hermana mayor Normalmente compraba Las Telegramas No, se las robaban Las compañeras de curso ¿Qué obra de revista existían? Estaba la Telegrama Estaba la... Ella me parece La TV y novela ¿Teve y novela Que era chiquitita? No, la TV y novela Era la chiquitita La TV y novela Salió después Y era más grande Ah, verdad La TV y novela Era como... Sí, pues la TV y novela Salió un poco después Y ahí empezó a morir La TV y novela Y después ya morieron todas Después que llegó el internet Ese tipo de formato Morió definitivamente Y después teníamos ese cupé ¿Para qué querías Estar y novela Estar esperando? ¿Y quién? ¿Y quién? Tenía teléfono en la casa? ¿Y se acuerdan de esto? La Iber Vergara Para los que no saben La canción La canta Willy Sabor Willy Sabor ¿Verdad? La voz de Willy Sabor Sí Hugo Con la mítica Iber Vergara Bueno, salió a confugar Esa cuestión desde la casa Y era tan imbécil Era como Aprieta el 7 Aprieta el 4 Y era sube El delay que había Aprieta y se escuchaba Piiii Y mira Yo siempre tengo la duda De si En verdad la gente podía jugar Porque con el delay que había ¿Tú dices que era un tongo el Hugo? Sí Un poquito aprieta el botón Y el mono ya Estaba saltando Yo veo un mono de 9,9% Que sí Era un tongo el Hugo Bien raro Haber podido jugar Desde el teléfono De tu casa Y que suena Piiii Y después de como 5 segundos Saltaba el Hugo Acá hay un comercial Y se equivocaba siempre Cuando le ganaba Vamos a poner un comercial También mítico De las noventas Las antiguas micros Adelante joven Son los actuales microbuses Los antiguos cantores Son los actuales grupos musicales Y en vez de las antiguas velocinas callejeras Me pongo de pie Me he visto De mi etiqueta Para presentarles a Picnic Le costa Un chocolate real Nuevo Picnic Ahora La calidad le costa Llega a todas partes Oiga Que reje este chocolate Que reje este chocolate Estupendo Bueno Bueno Y acá también Hay otra cuestión Muy mítica De los noventa Oh Que lindo Eso sí me marcó ¿Sí? ¿Ustedes la hacían dormir con esto? Que lindo Yo jugaba en mi casa con mi hermano ¿Ya? ¿A qué historia iba a salir? Que lindo ¿A qué historia iba a salir? A veras que había diferentes historias Pero eso repitía Píntanos ya Una linda historia Para soñar Que lindo En tu mundo hay colores Para conocer En tu mundo hay países Para conocer Y una mágica historia Para ir a dormir Se preocupaban de los niños En la tele antes ¿Ah? Que lindo Aquí antes había tele No más colores Bueno Entonces Era Llegaba este momento Y uno veía el tatacolores Y pata en el pote Y su puta constante Ahora aquí cabrón El chico Le voy a poner el tatacolores ¿Usted profe Lo hicieron niños Acostar con tatacolores? Yo me acuerdo Que acostaba con mi hermana ¿Qué historia iba a salir En ese momento? Yo conté lo mismo ¡Oh! ¡También! ¡También! ¡Oh! ¡Hacé lo mismo en tu casa! ¡Oh! Se conoció ¡Oh! ¡Qué chiquil! Mira qué loco Yo pensaba que en mi casa No me hagan No En todos lados Así entonces ¡Oh! La cagó Sí Pero era En verdad ¿Cuál va a tocar? ¿Cuál va a tocar? Verano Ya toca el invierno Ya va a tocar Vacaciones Lo que no me acuerdo Era ¿Qué pasaba con el que ganaba? Si era solamente Gané O había algún papi Alguna cosa así ¿Qué hacían en tu casa Profesor? No Yo recuerdo que nada Era como Ah ganaste O perdiste Era como Loser Perdiste Así como Era No No había ni En your face Ni nada No Ah qué lindo Es una linda hermandad Exacto Oiga ¿Qué más tiene ¿Y teleseries también De esos épocos? ¿Quién nos recuerda Esta? No Hasta aquí Llegó esta excepción Nos vamos A comerciar Gracias Tranquilo Don Esteixo Lo que pasa es que En la casa del profe Que era el vecino Y su mamá Igual a la mía Veíamos la del 13 Veíamos la del 13 Pero sabemos que es su cupira Esta es su cupira ¿Cierto? Su cupira Por supuesto Su cupira La veían todos Y a mí me pasaba Que me sentía excluida Porque en mi casa No veíamos su cupira Yo conversaba con la Katy Porque éramos los dos únicos Que veíamos la del 13 Y no se sentían excluidos En las conversaciones Si Todo el rato Se acababa de decir Me sentía sola Sola Todo el mundo Hablaba de su cupira Y aquí salía Juan del Burro ¿No? Juan del Burro La Oquita Marina La Oquita Marina Y tal Y uno se reía Nomás y más Ay Juan del Burro A la que nunca supe Qué negras Porque jamás Había su cupira El alcalde Valdivieso Pero tenía buena música Él 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 Esta teleserie Yo la vi Era bastante entretenida Y el viejo Valdivieso Era más caliente Que una novia La verdad que en esta teleserie La ¿Cómo se llama la protagonista? Mostraba Salía haciendo doble Ah Esta fue Que fue como Ángela ¿Cuánto se llama? Ángela Contrera Contrera Ángela Contrera De hecho fue la primera Que hizo esta Esta mira Me parece O Rojo y Miel No sé Pero la La gracia es que esta loca Y así a la mujer del mar Esta era una mina Que le daba pulite A bañarse Tipo palomita blanca Ni tan palomita blanca Porque se quedaban calzones Entonces Le daba pulite a bañarse A la playa Y en su cupira Se sacaba la ropa Quedaba en calzones Y se metía A teta pelada En la noche Pero era como Sí Y no mochaba nada Pero ese fue el enganche Ese fue el enganche Lo que no se dio Pero como veras También entrando a la playa Tapándose las pechugas Porque ni siquiera la mochada Salía como con los brazos cruzados Tapando Y el bolleriste Pajero Juan del Burro Siempre estaba Y atento Con el burro Listo Ahí está Pero eso era Juan del Burro Ahí está Oye Y ustedes que ya vieron Las teleseries Más de 13 Esto a lo mejor Les va a traer Más recuerditos A ver Primera vez que te vi Dijiste que querías llegar hasta mí Después de bailar Tú y yo fuimos a hablar A un juramento eterno de amor Y ahora que tú estás aquí Aquí La bailaban en la disco ¿Quiénes somos nosotras? La reina de la noche Y dice Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Oiga, ahí está La bailaban en la disco, ¿no? En ese tiempo Y en la disco, ¿no? Yo la bailaba, pero Sí, ¿no? Baila, baila sin parar ¿En ese disco, no? Y en la disco, sí Estaba más chico, ¿no? Disco Peque Disco Peque La O'Key Que era para La O'Key Peque ¿Verdad? La disco aquí era para menores de Era hasta 17 años, ¿no? Estoy sospechando que ustedes se conocían de antes Sí, pues se dijimos que fuimos a la parroquia Ah, de vera Yo al profe lo conozco desde que tenía Uso de razón Si te digo que vivíamos al lado Si, nuestras familias son muy similares Sí Oh, mira Encontré un mítico comercial Adrenalina, ¿no? De vera De vera Sí, véala Encontré un mítico comercial ¿Quién no sabe acordar de este comercial? Después de France 98, creo que fue A ver ¿Finales, no? ¿Escuchás? Hola, quiero ¡Marcelo! ¡Inturrini! Y a corto ¡Ande a vos! ¿Existe el liniq todavía? Todavía existe Todavía existe Es maravilloso que un futbolista como usted tenga Pero tan firme ¡Ah, su cuerno fe! Perdón, además se nos hagan ¡Ah, Marcello! Gracias a Lini Tu pelo es como tú Suave Brillante ¡Alora! ¡El mío turno! ¡Oh! ¡Y Marcello! ¡Y Marcello! ¡No fue! ¡No fue! ¡La próxima! ¡Y olavo! ¡Uy! ¡Loca! El clásico estereotipo Del peluquero fleite ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo, señor? Del peluquero fleite ¿Qué quiere poner, profe? ¿Qué quiere poner? ¡Ese! No, al lado ¿Ahí? ¡Ese! ¡Ya! Ah, pero este era mí Digo Y este es más que nada Un sonido De cuando uno Estaba viendo tele ¡Clasiquísimo! Las weas que le gustan al profe ¿Y eso era, profe? Y para eso Le te vas atando Y para cuando Decías apoyo Cacareando Era para cuando Tú te ibas a comerciales En TVN Cuando están dando la película Ahora entiendo por qué Pancho le dice tantas cosas Sí Pancho estaría diciendo Profe Ya Y todas esas cosas Te salvaste ¿Por qué no está el Pancho? Este sí Yo creo que Lo van a conocer un poco más Sí, al tiro Le colabora música Al tiro Va a estar el guatón Nomás bailando aquí Sí El tiempo ¿Te da la impresión De que eso todavía Lo dejaron de ocupar Hace mucho tiempo Fue el primero En ocupar gráficas 3D Sí Para dar el tiempo Y da como Con la cuestión icónica De cada uno en la región Exactamente El tiempo en mega adición El tiempo en mega adición No me acordaba eso ¿Qué más podemos recordar acá? Mira, muy bacano El chiquitín cacúbo ¿Chiquitín cacú? Sí Chiquitín cacúbo Explíquenlo usted ¿Te acerca el vive? Vamos a ver yo No, pero aquí dice ¿Te acerca el vive? ¿Y la rosalba? Más abajo Espere, espere, espere ¿Quién no sueño con tener una rosalba? Sí Un reggaetepatita Ahí tiene su rosalba Señora Caterina De los noventa Esa es la rosalba al vive El problema era cortarle el pelo Porque nos faltaba la que le cortara el pelo Y después trataba que le hiciera ¿Ustedes pidieron esto? ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Cómo lo hago? Chiquitín no puede más En su water se entrará Y el conflicto se tirará Y después salará Pero qué hueá más freak ¿Qué hueá? ¿Qué mierda pepea Esa hueá para la paz No, era horrible Lo pedían mucho las cabras chicas Pero decía ¿Quién le pasa a estas criaturas? No, era el chiquitín cacú El que se acerca al vive ¿Cuál era el que se acerca al vive? Se acerca al vive No sé, cualquier otro muñeco de Gershmar Sí, pero Todos los muñecos de Gershmar Se acerca al vive Vamos Ojo con Gershmar Sí, ojo ahí Pero era un Una muñeca que cagaba Que tenía que limpiar el culo Horrible Y más si me cagaban café según el video No sé qué criatura En su sano juicio pedí un chiquitín cacú Un chiquitín cacú Un año a Rosalba la pedí Nunca me la regalaron Ojo, nunca A mi hermana chica sí A mí no Oh ¿Le regalaron a Rosalba? ¿A mi hermana chica? Sí Sí, sí tuvo Rosalba ¿Y quién fue el que tuvo el Puffidentin? Tu hermana chica también parecía, ¿no? ¿Cuál era el Puffidentin? El Puffidentin era... ¿Qué le pareció el Chucky? Búscalo vos ¿Ah? Ah, ¿te lo quieres de ese muñeco de payaso? Sí Mi hermana chica lo tuvo también Que parecía Chucky Sí Oye, de igual a Chucky ese muñeco ¿Qué se ve ese muñeco? Oye, para... Yo lo vi y me da asustado Tenemos tiempo todavía, ¿no? Que me acordé de algo de los 90 Vamos a ir a una pausita Y vamos a regresar Y vamos a terminar De hablar de esta sección ¿Pero de qué te acordaste? No, que hablando del fanchop Que vi por ahí Caballos de los Zodiacos Sí, si nos quedan hartas cositas todavía Bueno No hay nada que conozco No sé si eso es anime o no Pero... Así que vamos a una pausita Y regresamos Con más de los 90 Vamos a una pausita entonces La capital De los simios Y estamos de vuelta En la capital De los simios Especial Semana Santa Especial Semana Santa Sin fanchop Sin fanchop Sin fanchop Y con la gati Y con la gati ¿Cómo dice el fanchop? ¡Wiii! 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 Pero te honraremos, fanchop Te honraremos Estábamos con los recuerditos de los 90 Y ya que don fanchop no está Y no está su sección de anime ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos a hacerle algún honor En este episodio ¿Quién se recuerda a esto? Los guardianes del universo A triunfar Sin duda Los salen A combatir Un mundo ideal Caballeros del Zodíaco Cuando lanzan su ataque Entonando siempre su canción La canción de los huevos ¿Quién se recuerda a los caballeros del Zodíaco? ¿Quién se recuerda a los caballeros del Zodíaco? Que no eran buenos Eran terribles, güey Tenían cualquier sangre, por loco Cualquier cantidad de sangre Máximo rendimiento por centímetro cúbico Esa sangre, loco Eran buenísimos los caballeros del Zodíaco Cuando comienza la batalla de las doce casas Es como un arco nuevo Y es terrible potente Pero yo me acuerdo Aquí en Chile Los desgraciados En el club de los tigritos El club de los tigritos Tiene el mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo Por la mejor televisión ¿Cómo se llamaba la tía de los clubes de los tigritos? La tía Caro La tía Caro La tía Caro Sí, era de Benevisión El club de los tigritos Sí, güey Estaba con el yo Cuando Venezuela tenía televisión Cuando Venezuela tenía televisión libre Exactamente, sí Cuando Venezuela tenía país Exactamente Cuando Venezuela tenía país La niña Carolina Algo era chilena Sí, era chilena Porque Chilevisión era una filial La franquicia del programa Era de Venezuela Sí Entonces pasaba lo siguiente Llegaban a la casa de Leo Tiraba el rayo de plasma Leo La cámara se alejaba de la casa de Leo Y partían del comienzo los desgraciados Esa güey duró más que sábado gigante Ay, qué terrible, güey Y tú dices Ya, esta vez sí Llegan a las 12 casas Y empezaban ya de nuevo Aries, Tauro, Gémini Cáncer, Máscara de Muerte Llegan a Leo Y lo mismo Y pasó como 4 o 5 veces Y era horrible Hasta que la gente Los comerciales decían Vienen los nuevos capítulos Y partieron de nuevo Ya tomaban de todos los capítulos Y cuando llegaban ese capítulo Y Sagra Ya el otro día dieron otro capítulo Que parece que es la muerte de Cassius El capítulo siguiente Que también es que hay para la cagada Así que con ese capítulo Y tú dices Oh Y ahí se ponen muy buenas Los que arreciocan Hasta que ¿Cómo se acuerdan de esas cosas, profesor? Porque yo era fanático Los que arreció Yo veía los que arreció Sobre todo en la Yo también los veía La saga de Azacar Solo recuerdo sus vestimentas Mime de Benetton Y la canción de Mime Era maestrísimo ¿Cómo se llamaba? Atenea Atena Yo me siento un poco gay Asumir Que vi Estos monos Eran las ranas Y los monos Maravilloso Yo me juré a ser Del 92 No puedo amigotas Eramos todas Una serie No voy a decirlo Obvio yo era serie No lo he estado No lo he estado Que lindo Al profe le gustaba Atoxido Más Ahora La pregunta del niño Es cómo crees que nadie La reconocía Serán iguales O sea La falda más corta No más Ya Hacen más Yo me acuerdo que había Una celomón Que cuando se cambiaban Porque cuando se transformaban Supuestamente quedaban en pelota Y les cambiaban la nueva ropa Pero había una Que se les notaba el pezón Ah no, no Vi ese capítulo Sí Que ya mi amor Qué va a pegar Que va a pegar Caterina Oh pero sí Era Sí domás Celomón era terrible Buena la sereta Era buenísima La sereta A pesar de que después Hablaba Luna 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 Igual yo creo que después Guateó un poco Porque Era tan weona La serena Pero me caía tan bien Pero Era como yo Guateó al final Cuando ya tienen Ah cuando tienen La cabra chica Champu no Chamín ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La pequeña Sailor Sailor Pink Sailor no sé cuánto Pero era rey De esa parte Y que ya después Se chequeó Porque ya después Sailor de todo Y sí Urano Nectuno Que eran Una lesbiana Sí Era medio avistada Sí Era bien rara Pero nada Que los japoneses No son tan bizarros Los japoneses O van muy adelantados Bizarro en el sentido No de valiente Sino en el sentido De extraño Exacto En el sentido francés De la palabra Le bizarre Le bizarre Porque bizarro es valiente ¿Ah sí? En español sí Ese fue el dato curioso Con el profesor Chacón Profesor Chacón Y su cajaroto Y el cajarito ¿Dónde va? No viene el día No viene el día Pájaro Vamos a decir que el panchopo El cajarito Pájaro Ya pues ya Pues viste Porrotando el panchopo Y ahora que no está Bueno, echalo de menos Oigan, contador de chucha número 2 Otro Anime ¿Qué más tenemos para recordar? Vamos a recordar Vamos a buscar A mi abuela en carretón Se le cayó una rueda Y copero Vamos a quedar Las espadas del peón Unir la mente y me soñe ahí La fantástica aventura Va a empezar A su madre Isla del tesoro Y ahí está más Grande Bulma Sí ¿De qué temporada vieron ustedes Dragon Ball? ¿La vieron todas? ¿La vieron solamente? A mí me falta ver Dragon Ball Super Ah, ya son la última Vieron que era relleno y que no, mejor no verla Aunque el torneo estaba bueno me dijeron así que Yo no lo sé Solo veía monos cuando era chica Y me acuerdo que veía Dragon Ball No sé qué temporada vi No sé cuántos capítulos vi Me dijo que era chiquitito Va a sonar terrible impopular lo que voy a decir Me lo vi cuando era grande Mira, chiquitito Pero a mí me costaba ¿Estaba Krillin? Vivo ¿Ah? Vivo Estaba Krillin vivo ¿Ah? ¿Dónde se muere? ¿Se muere Krillin? ¿Cuántas veces muere Krillin? No hagas spoiler el profeta Pero por qué no Pero si Krillin muere Galeta B se muere Pero no hagas spoiler el cuerpo Pero he de decir Que Dragon Ball Fue la única Decente De la saga Porque Dragon Ball Z Ya se convierte en pura pelea Pelea, pelea Pero Dragon Ball Z Permítame decirle Es espectacular Pero, 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 pero Pero Los mejores personajes Yo creo que los mejores personajes Están en Dragon Ball Z ¿Hasta Cell? No, después Majin Bu Ah, en verdad que termina La saga termina con Majin Bu Dragon Ball Z Olvidarle De hecho, ni siquiera está en el canal Es pasable Es pasable Pero Dragon Ball La gracia que tenía Es que era la aventura Exacto Dragon Ball Z Se transforma Necesitamente en pelea Y ese es el problema Que tuvo Dragon Ball Z Me acuerdo del amigo Piccolo Daimacu Piccolo Daimacu Me acuerdo de Mr. Popos Esa cosa verde grande Sí A Don Fatshop De gustarle el Piccolo Yo creo Sí Don Fatshop Le encanta el Piccolo Le encanta el Piccolo Le encanta el Piccolo Oiga, otro Otro anime De aquellos años Oh, buenísima Escuchemos Unos momentos Este gran anime Oh Cuando la gente pitoreada Ya aplaudía A su equipo Unos momentos Unos momentos Usted lo vio Profeteble Oh, bueno Slamdang Con Hanamichi Sakuragi Brillante Brillante Resplandor Hay aquí Cuando vas corriendo Por la ciudad Para desatar De que tú tan clave Practicar Haruko No lo sé Ahí nomás Ahí nomás No, pero si falta No, el coro Exijo el coro Haruko Nuestras miradas Ya, pues Exijo el coro Chan ¿Cuál es el coro? Pero ponla ¿Cuál es el coro? A ver, vamos a buscar el coro A pedido de Katy Vamos a buscar el coro Ya Ok, mejor Ya Ok, mejor El coro No sé por qué Razón No lo sé No siempre Esta pasión Por ti Nuestras miradas Se cruzaron Sin control Cántela, profesor Si se le sabe Lo que en el mundo Ya te amaré Loco estoy Por tu amor Gritaré Que el mundo sabrá Que viviré Loco por ti En esta parte En esa parte Salían todos boteando Y Haramichi El que la tira como más lejos Y el que viene atrás Como que le cuesta más agarrarla Hasta en el opening Haramichi era un loser Haramichi Sakura ¿Cómo se llamaba el otro? El que era bueno Rucagua Rucagua Eres el mejor Rucagua Pero era tan chistoso Nosotros teníamos un amigo Que se juraba a Rucagua No voy a decir nombre No voy a decir nombre No voy a decir No, no se creía a Sakurai Él se creía a Sakurai No, que se creía el bacán Pero no Yo me acuerdo que él se creía a Sakurai Nosotros a lo mejor Nos molestábamos Le decíamos Sakurai Pero él se creía el bacán Le decíamos Hanamichi Zungaragi Por el Zungaragi No va a cachar Quien es No, no va a cachar No, no va a cachar No nos debe escuchar Y vamos con Uno de los últimos Anime Me emocioné Fancho Me están gustando los animes No sabía que es lo que yo veía Ahora recién se va a enterar Después de 20 años Lo único que escucho Lo único que me quedó en la cabeza Fue este reforme Nada más Nada más El anime como No, no, no Y el profe ¿Dónde? Escucha ¿El profe no va a dar uno? Porque esto tenemos que cantarlo ¿El profe no? No, el profe A esta hora ya No controle filter Es que está viejito Está viejito Está viejito Allá en la espaya Sí Se para acá Rato al baño Se le olvidan las cosas Se le está cayendo el pelo No, eso hace raro Ya Le salió más guata Le salió más guata Se le chupó el poto Eso es Porque casi Estamos aprovechando Que el profe se paró Sí Y nos dejó aquí Escuchando el anime Nos dejó al pendiente Para poner el último La última canción Mítica de los 90 También anime Recordando esta excepción Este anime era muy bueno Sí Este me acuerdo De esto todo Yo quedaba muy prendido Con este anime Y salía a jugar Después Cuando lo veía Era divertido Porque pasabas Una semana completa Para una jugada Pero no de spoilers Un pequeño spoiler Ya Profesor ¿Se le doy las manos Por lo menos? Obvio Sin sé Necesitamos De su presencia Para cantar Si hay algún urólogo Que nos escuche Por favor Que le haga alguna Rebaja la atención Al profe Ya que no controla Finter Está cagado Es que decir Ya Vamos profe ¿Qué he hecho mi hijito? Ya Cantando con todo Vamos ¿Era eso o no era ese? No Perdón Pero Vamos a hacer Otro intento Porque no era esa mierda Pachá 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 No sé qué mierda Colocaste Hagamos de cuenta Que se nos ocurrió Ese parece que sí Ese sí Esa es la música Incidental Incidental ¿Qué es eso? Esa fue la segunda temporada Para los que no cacharon De una weá Estábamos tratando de poner La canción El opening De Supercampeones De los años 90 Pero parece que La sacaron No está En ninguna parte Supercampeones Vamos a probar con otra Vamos a probar con otra Eso me parece que A ver Tampoco Sí, parece que esa es Holy event Esta sí Muchos goles van a anotar Con emoción y aventura Te harán disfrutar Sí, sí, sí Sí, vos Sí, sí, estás Sí, sí, estás Porque la defensa era una mierda No, no Ahí nomás Sí, sí, sí Sí, esa era Esa era el opening Original de los supercampeones Pero bueno ¿Y usted a lo mejor? ¿Cómo era, Brady? ¿Cómo era? Cántela ¿No? Si la sabe, cántela No, si la La letra sí, pero No es a la música ¿No es a la música? No ¿No? Lo ócil es así Sí Bueno, está lo mismo Hay que decirlo Ya fue ya Ya fue ya Sí Bueno Eso era con los supercampeones Con eso terminamos de honrar ¿Está la misma fanchop? Sí Combinado con Esta fue la sección de Para que vean que se puede hacer fluido Esta fue la sección de anime Con la Katy Y no al fanchop Y me demoré menos de 10 minutos Y recomendó como 6, guay, águilo Te queremos, fanchop Te queremos, fanchop Y de conocimiento de toda la people Vámonos, ¿qué recomienda el fanchop? Eso Que los conocen nomás Que habla de Hakimi Turiyaki Increíble Y yo digo ¿Qué me está diciendo fanchop? Y tan conocido como Yo sé que los amigos que les gusta el anime Saben de lo que tú estás hablando Por supuesto Es esto Don fanchop no ha entendido en el tema Por supuesto Pero si también fue autor de la gran obra Exactamente Sí Vamos a olvidar la gran tirukua Y giró ¿Qué? Profesor ¿Vamos a tener recomendaciones esta semana? ¿O hay alguna otra cosita especial? Lo único que les puedo decir La Casa de Papel Temporada 4 No termina No termina Sigue por la temporada 5 O sea Queda abierto El final Queda abierto Y sigue por la temporada 5 Así que Si lo van a ver Véanlo Prepárense Que viene más O sea No se cierra el ciclo No van a dar ningún Fucking spoiler ¿Vean Doctor Who? ¿Otra vez? No Son 12 temporadas Acuérdense Así que Veanlo Para los que se le olvidó Y dicen Ah ¿Qué recomendó este loco? Ya Doctor Who Tiempo de cuarentena Vean Doctor Who Oiga profe ¿Vení La Casa de Papel? ¿Es que no voy a hacer Un análisis de La Casa de Papel? No Es que no es un análisis Pero cuento un poco más Porque ya está Está entonces disponible La última temporada Cuántos capítulos son Usted ya los vio todos Yo me vi todito Toditito Toditito La Casa de Papel Ya Las cuatro temporadas Están disponibles en Netflix Salió hace poco Salió los primeros días de abril Y es lo más visto en Chile En esta semana ¿Y cuántos capítulos trae La última temporada? La última temporada Trae ocho capítulos De hecho No, no es mucho Pero Incluso Hay un making of De cómo se hizo La temporada 3 y 4 Con caíditas Si, si Vienen algunas caíditas Si Chascarrillos Traes esos chascarrillos Fabrosos ¿No? Que Fala Ni te gustan La niña de Cormero 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 ¿Cómo se llama la niña? ¿La de Falabella? La niña de Falabella ¿Cómo se llama la niña de Falabella? Hostia, adiós ¿Cómo haré que decía? Me gusta Falabella No, no era así No, esa es No sé, pero Esa cuáles se quedan los 90 Sí Chascarrillos en todo No, voy a hablar Me fascina Ripley Me fascina Ripley Pero esa era la Sin Sin que no sé cuánto Bueno Dale bien Una actriz inglesa No estadounidense Que decía Me fascina Ripley La única cosa que decía En español Me fascina Ripley Esa bien Ya Casa de Papel Temporada 4 No puedo Es que Cualquier cosa que diga Va a ser spoiler Por lo tanto Pero es buena Usted la recomienda ¿Sí? Yo no he visto ni una Nunca he visto la Casa de Papel ¿Usted la recomienda? Primera y segunda temporada Es decente Tercera, cuarta y quinta Sí, vale la pena Vale la pena O sea Tercera y cuarta Vale la pena Completamente verla Y esperando la quinta Que yo creo que Irá a salir el próximo año Es lo más visto en Chile Incluso en el Mickey Knopf ¿Cómo se hizo la Casa de Papel? Los chascarrillos Los chascarrillos Es lo segundo más visto en Chile Entonces Sí Y la celda El milagro de la celda 7 Es lo tercero más visto La vi La vi ¿Qué te pareció? Llore Pero yo lloro con todo Dice que el que no llora Con esa película No tiene corazón Yo no lloré con esa película ¿Te grate? No, porque no la he visto Ah, buen punto Buen punto Vamos a hacer un experimento Se le vamos a mostrar Yo tengo una hermana mayor Que es una insensible No voy a decir nombres O tal vez Sí, es Cruela Es muy Cruela Es mi hermana Cruela Le vamos a mostrar la película Sé que nos estás escuchando Hermanita Te quiero Pero ojo Este programa no es para colocarlo En la farmacia No Este es el lugar Este sí Este sí Este sí Este sí Este sí Nos portamos bien No sé cómo se portaron los chicos La primera parte Pues yo no estaba El contador de Chuchapa en dos Sí, fue poco Este podría compartirlo hermanita Así que vamos a ver Si ella vio La película Y si ella llora Es porque ya Todo el mundo puede llorar Si lo pones en la farmacia Que haga más o menos Un focus group En donde se vea Si a la gente le gusta La chucha o no Y en eso vamos a decidir Si el fanchop vuelve O no No, fanchop Te queremos Espérate El fanchop Donde hay un serruche La calle ahí parece carpintero Ya con el serruche Dice como cinco muebles Claro No, fanchop Te queremos Lo que pasa es que Yo le quería proponer A Station un desafío Ah, ya pues Póngale Un desafío Station es experto En un videojuego Por lo tanto Yo le voy a proponer Un videojuego Que él tiene que jugar Y tiene que grabar Su reacción ¿Por qué grabar su reacción? Porque ahora muchachos Tenemos Tweet Anoche hicimos Unas grabaciones de prueba Nos vieron 12 personas Así que estamos contentos Porque Era de prueba No había publicidad No había nada Así que Tenemos Canal de Twitch ¿Qué significa tener Canal de Twitch? Que se pueden grabar Reacciones jugando Viendo películas Haciendo cualquier cosa Pero por lo general Se transmite en directo Exacto No sé si se pueden grabar Programas Vamos a analizarlo ahí Pero vamos a estar Transmitiendo en directo Por lo tanto Le voy a encargar a Station Que juegue un jueguito Que es de la vieja escuela Que pertenece a Super Nintendo Se llama Terranigma Terranigma En español Dale con el Terranigma Dale con el mismo juego Dale con esa cuestión Es que en verdad El Terranigma Es un juego muy bueno Es un juego Una historia Que ¿Por qué lo digo? Que lo jugué anterior De nuevo Cada vez que lo jugáis Le vais descubriendo Como cosas nuevas Le vais descubriendo Sentido nuevo Al juego Y tiene un Parte de algo Muy básico Y termina en algo Tan turbio Tan extraño Que tú quieres decir Como ¿Pero no da miedito? ¿Es de terror? No, no es de terror Es un juego de aventura Mira, es muy parecido A Zelda ¿Y por qué quiere ver Su reacción entonces Si no da miedito? Porque el juego ¿Va a llorar entonces? No No, no ¿Se va a reír? Según el profe El juego tiene una profundidad Eso El juego tiene una profundidad Tan potente Que a medida que Lo vais jugando Decís Y esto fue hecho En el año 96 Me parece que fue hecho Para cabros chicos Y esto le está entregando A los cabros chicos Wow, que potente Que potente O sea El personaje va pasando Por unas cosas Bastante Fuertes Por así decirlo A medida que Él va reconstruyendo El mundo Sin hacer spoiler Este juego parte Con un niño En una aldea Rompen una caja Una caja que estaba guardada Y por culpa De romper esa caja Él tiene que ir A recorrer Unas torres Para poder liberar A la gente Y después Reconstruir el mundo Y primero Tiene que liberar A los árboles Después tiene que liberar A los pájaros Después a los animales Y por último Liberar al ser humano Y a Willy También Hay momentos Que libera a Willy Perdón, perdón Hay momentos Que libera a Willy Me quedé preocupado Por la parte de las torres Se parecía A la cuestión De las torres No, no Son cinco torres Que tiene que buscar Más unos bonos extras Y la gracia del juego Es que cuando recién Despierta al ser humano Él tiene que ir guiando Al ser humano A su evolución Por ejemplo Él tiene que rescatar A Cristóbal Colón Él habla con Marco Polo Él habla con Bell Habla con Edison Habla con Tesla Habla con Caleta de personajes históricos La Chichelina Y los ayuda a ellos También Ojalá parezca Mira, técnicamente Podría decirse que sí Porque también tiene Su parte Gran diputada italiana Gran diputada italiana Gran diputada Italiana Sí Yo te quiero Yo te amo Yo te adoro Porque eres cochina Grande Chichulina Grande Los perros de Chile Por lo tanto Dentro de todo esto Que tiene que hacer El protagonista La persona que está jugando Va descubriendo También cosas Bastante interesantes Pero interesantes Como para grabar Su reacción Sí Todavía no veo la reacción Que pudiéramos grabar El gameplay Que es lo importante El gameplay significa Verlo a él jugando Por eso Resolviendo toda la etapa Es que de verdad Cuando tú Estás jugando Empecé a decir Me está ahí Hola ¿Qué pasa esto? ¿Yo usted no jugaba A ese juego? ¿Tiene jugada deigma? Lo conozco Pero la verdad Es que no he jugado A ese juego Es que hay Muchos juegos Mira En el catálogo De Super Nintendo Y es casi imposible Yo debo decir Que la primera vez Que lo jugué Lo jugué en un emulador Ya porque yo no tengo Super Nintendo Nunca tuve Que es todo Lo jugué en un computador Y más o menos Como el año 2010 No, no Como 2006 Lo jugué por primera vez Y me demoré 34 horas En darle vuelta 34 horas Horas Sí Ese juego se va aguardando ¿Y usted se paró A hacer pipí? En ese tiempo Yo creo que Controlaba el fintas todavía Claro En ese tiempo Controlaba el fintas Sí ¿No tenía una perelita? Mira Hace un par de días Lo volví a jugar Y me volví a re enamorar Del juego Y... Y ahora sí se paró Estoy cerca del final Y voy en 17 horas Ah, o sea Que tuvo la perela Ahí en la mano En la perela En la mano Sí Todo el rato Bueno Muy bien Así que Totalmente recomendarle Los desafíos Para que usted Grabe Obviamente No La idea no es que Grabe las 17 horas ¿Eso te iba a contar? ¿Está grabando Las 17 horas Con la perela en la mano? No, o sea La idea es que Tú lo juegues Lo grabe Y después se va editando En los mejores momentos O se puede ir transmitiendo En directo Vamos a ir transmitiendo Por el canal de directo Porque podéis jugar Una o dos horas diarias Que en verdad No tenés ni cuenta Cómo se te pasa el tiempo Es muy muy adictivo El juego Muy envolvente Muy bacán Para la época Que está hecho La música El sonido que tiene Es espectacular Una banda sonar increíble Entonces Totalmente recomendado Vamos a pasar Y para que la gente También en la casa Exacto Y para la gente Que nos esté escuchando Que los pueda Si tiene la posibilidad De jugarlo Obviamente Hay que jugarlo en español No vale la pena A menos que sepa inglés Pero la idea es Porque viene mucho diálogo Y tú tienes que interactuar Con el Yo lo voy a jugar en ruso Lo voy a jugar en ruso Estrógen, estrógena Aprestrugen, estrógen Aprestrugen, estrógen Por lo tanto Totalmente recomendado Eso Y eso es lo que Le quería proponer El desafío A este hecho Ya profesor Que sea cruzado Entonces Ya Ya Uy ¿Qué dice el otro? Hagamos un X-Men Ahí usted también Transmite por Twitch O bien Era No sé Por lo mejor El momento de reacción Véase Una serie Ya Yo no voy a estar Puedes ser tan rebuscado Tampoco lo dice Sufrir Véase Toda la temporada completa De La serie completa De Malcom In The Mirror ¿Malcom In The Mirror? Ya Me gustó la idea ¿Cuál es la temporada? Se va a reír Son cinco temporadas Más o menos 16, 18 capítulos Por temporada ¿Ya? Ya No son muy largos 30, 35 minutos Cada capítulo Más o menos Ok Ya Vamos a hacer video reacción Entonces De los capítulos Ahí Yo vi Malcom Saltado Algunos capítulos En TVN Pero es importante Seguir Algunos saltados O sea Sé que Francis Estaba en el ejército Sé que Francis Después está en otro lado Pero Claro Pero uno va entendiendo Muchas cosas Porque Francis Está en el ejército ¿Por qué Malcom es un Crillboy? ¿Por qué Dewey Hace Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Eso voy a preguntar ¿La gatita también está viendo Me parece Malcom In The Mirror? Mira que coincidencia ¿Qué coincidencia? Estoy en la temporada 2 Como en el capítulo 6 ¿Qué le parece Malcom In The Mirror? Y se me va a colocar la risa Mi sueño Es ser como Lois La mamá de Malcom Como la mamá de Malcom Y gritar ¿Por qué? Creo que no le falta mucho por eso Yo creo que un 2% más ¿Por qué me ha contado De repente la vecina Suya La vecina Jusete Exacto Maravillosa mujer la mamá de Malcom La adoro No, buenísima serie Buenísima serie Ya, me gustó la idea No sé por qué me ha pasado lo mismo Que usted, profe También había visto capítulos sueltos Así como que En TVN Es que TVN la daba Los días sábados Como a las 2 de la tarde Y no entendía Porque de repente Francis estaba en la militar Y después estaba En un Como en una granja Cargando chanchos Una cosa muy extraña Sí Pero al ver la serie Como corresponde Ver las temporadas No, va muy guay Entiendes Para cargarse la risa a Malcom No, Malcom Muy buena Y entonces vamos a grabar Serie familiar La puedes con los niños Muy buena Que sea la gracia Por eso vamos a hacerlo Profes solo por Twitch O también vamos a estar por YouTube Por YouTube La idea Sí, pero para YouTube Para protegerse un poco O sea, en el caso mío Por ejemplo De Malcom Que puede haber derecho Voy a colocar Lo voy a hacer por OBS Un cuadrito chiquitito Voy a grabar las reacciones Exacto Y esa no la voy a transmitir en directo Sino que la voy a transmitir en Como los mejores momentos De las reacciones Voy a resumir las por cada Por cada capítulo Perfecto Sí, hay que grabar Toda la temporada Bien Vamos a andar por ahí Entre las 17 horas de ¿Cómo se llama el juego? Terradigma Terradigma No, ese era el del palchón Terradigma Buena la serie Terradigma Terradigma Terrible buena la serie La cagó No la he visto Pero el palchón Ya, pero no Es poder del profesor No, buena, buena Los carabajos Cucarachas enojadas Las cucarachas en Marte Buenísima Buenísima la serie Yo la vi y Debo reconocer que Fue buenísima Buena Y estamos terminando Pues profe Estamos terminando ya Catita también Estamos terminando Algún Nos vamos Especial de Semana Santa ¿Alguna cosa de despedida? Chao No, no No Vemos en alguna otra ocasión Cuando les vuelva a fallar el fanchó Y me digan No, pero participa Y última hora No me hagan participar De la pauta Y me invitan No importa ¿A qué voy a estar? Ahí Ya sabemos Sí, ya sabemos Ahí con ese ruche Exacto Esperamos que Don Fanshop Haya aprovechado Este fin de semana De retospección De recogimiento De retiro espiritual Una por mes Porque si no La aprovecha Se pasaría de hueita Sí Se pasaría de hueita Hay que decir No sé si habían dicho En la primera parte Que estábamos grabando En Domingo Resurrección ¿Lo dijeron? Sí Domingo Resurrección Espero que todos Hayan encontrado Sus huevitos Que le hayan dejado ¡Ah, tu huevito! Si no lo dejaron Vayan a buscarlo Y si no lo dejaron Que no le hayan hinchado Los huevitos No le hayan hinchado Difícil Siempre hay alguien Hinchando los huevitos ¿Usted encontró huevitos? No encontré huevitos Voy a buscar más rato Busque Busque Y lo vas a encontrar Un pasito por ahí Bueno Nos estamos despidiendo Cuídense mucho Lo queremos Recuerden que tenemos Redes sociales Vamos a estar en Twitch Pronto Sí Síganos en Facebook Síganos en Facebook Instagram Twitter Síganos en Instagram Twitter Estoy tratando de aprender A subir fotos Twitter Instagram Hay que decir Que si nosotros Somos no enteros ¿Por qué no le pegamos Mucha la tecnología? Sí Twitter Profesor Ella tiene Windows 98 En el computador Aguante Linux Mierda Aguante Linux Todavía ocupa el Messenger Linux Mint Tenemos Le tenemos Twitter también Capital de los simios Le tenemos En YouTube Nos pueden escuchar En Spotify El que no tenga Spotify Nos va a escuchar En YouTube también Así que Y ya prontamente Nos va a empezar a ver Y nos van a ver En Twitch Claro En Twitch Y también en YouTube En YouTube Y los Patreons Obviamente que Alguna cosita en especial Van a ver Sus gags O lo que hacemos Entre medio De las pausas También Así que eso También es bastante interesante No Sí Sí La gente paga por eso La gente paga por eso No 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 Qué miedo No Cuídense mucho Nos queremos Hasta la próxima Así que el coronavirus Ojalá quiere Exactamente Y si Fan Shop También no falla Si Fan Shop Vamos Fan Shop Aquí estaré yo Adiós Chau 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 La próxima semana